Hola a todos, este sábado 6 de abril a las 3 y 30 de la tarde, se va a llevar a cabo el partido entre Unión Comercio y Universidad César Vallejo, correspondiente a la décima fecha del torneo apertura de la Liga 1 de Apuesto 2024. El escenario es en el estadio Carlos Pidó Urre García, ubicado en Tarapoto San Martín. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos. Muchas gracias. Unión Comercio Unión Comercio